El seminario de Guadalajara, buscando desde el principio la formación integral de sus seminaristas, ha promovido siempre la cultura y las artes. Y de manera especial busca el acercamiento del seminarista a las expresiones artísticas de la liturgia, como es el canto sacro. Por lo tanto, el canto gregoriano es una de las disciplinas que se enseñan dentro de la institución. Esto porque es el canto oficial de la Iglesia Católica. Fuimos invitados al Festival Internacional Coral de Música Sacra en Pamplona, Colombia, y no teníamos idea de la magnitud de este evento. Lo que sucede es que en este lugar la celebración de la Semana Santa es patrimonial, porque tiene más de cuatro siglos de tradición que siguen celebrando. Por esto, el canto sacro se vuelve muy importante para solemnizar las celebraciones litúrgicas y piadosas de los habitantes de tal lugar. Los seminaristas que fuimos convocados para este evento lo hicimos con espíritu de apostolado. Esto porque como tal, el canto gregoriano ayuda a elevar el espíritu. Y también lo hicimos como catequesis, para que la gente aprendiera de primera mano sobre el canto oficial de la Iglesia Católica. Nosotros aprendimos mucho de la cultura y de la piedad vivida en aquellos lugares. Fuimos enriquecidos de tal experiencia, ya que nos ayudó a darnos cuenta de la catolicidad que realmente se vive en toda la Iglesia, y sobre todo en los hermanos de Latinoamérica. Y también nosotros dejamos testimonio de la alegría que es seguir a Cristo. Al estar ahorita compartiendo con nuestros hermanos mexicanos, pues ustedes pudieron ver la alegría. Esa alegría que de pronto nos falta, o le falta al mundo de hoy. Por eso la invitación para que con el canto expresemos nuestra alegría. Esa alegría que le falta al mundo de hoy. Agradecer esta experiencia de hacer oración con el canto, el canto gregoriano que eleva nuestro espíritu hacia las realidades del cielo, y agradecemos al Seminario de Guadalajara por esa experiencia, por compartir esa evangelización a través del canto y que han elevado hoy nuestra comunidad hasta ese rinconcito del cielo que nos une a los coros de los ángeles. Agradecer inmensamente a todas las personas que hacen posible esta experiencia, y a las voces de cada uno de los seminaristas que quisieron compartir con nosotros esta experiencia de fe. Señor Cardenal, yo soy el arzobispo de Ucaramanga, aquí en Colombia, Ismael Rueda Sierra. Tengo la alegría de encontrarme con este grupo de seminaristas y personas allá de su arquidiócesis de Guadalajara. Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo muy fraterno, muy cordial desde estas tierras, señor Cardenal. Alegrarme por todo el trabajo que se está haciendo, usted como presidente de la Conferencia Episcopal de México, y también por todo el apoyo que se está dando a la juventud. Eminencia, aprovecho la venida de sus seminaristas a Pamplona para enviarle un saludo respetuoso, pero también cordial y fraterno. Esta arquidiócesis de Nueva Pamplona es una iglesia fundada desde la época de la colonia y con muchas tradiciones religiosas. Los seminaristas han venido a participar de un festival de música sacra, pero estamos además muy complacidos por su presencia y por su testimonio, porque se ve que tienen castas a ser brutal, que lo están formando muy bien, que tienen un porte, distinción, y esto nos estimula también a nosotros para seguir trabajando en esa tarea grande de formar los ministros para el Señor. Para toda su iglesia particular, que llevamos siempre en el corazón y que queremos tanto aquí en Colombia, pues un saludo cariñoso y un abrazo lleno de deseos y bendiciones para el presente y para la vida eterna. Gracias. Agradecemos a Dios por permitirnos vivir tal experiencia. También al seminario y a las instituciones que nos ayudaron a alcanzar esta meta. Y por último agradecemos a todas aquellas personas que nos recibieron con tanto cariño en aquel país hermano. A los obispos, sacerdotes y todas las personas que hicieron en nuestra estancia algo bastante, bastante bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!